Que sin querer lo has desnudado, mis instintos más primos... Marta Sotomartín. Pequeña, entusiasta y graciosa. Mi padre cantando por Joaquín Sabino, con 15 añitos. Coger el móvil. Lavarme los dientes. Jugar a Fortnite todas las tardes. Sí, que sé silbar sin abrir la boca. Amy Winehouse. Carajo, en la playa de mi pueblo. Tonto hombreado. Ensalada de pasta y algunos tuppers. ¿Te imaginas hablar el idioma de los perros? Fortnite. Black Velvet, de Alana Miles. Suele elegir que nadie de Manuel Carrasco. A mi amigo Dani. Colecciono las acreditaciones de los eventos. Sí, este. Talento de ir al gimnasio, a la playa de mi pueblo. Siendo feliz. Te estimo.